En el 1974, a ver si, hasta los otros días vamos. ¿Qué tal canta autor? Uno de mis preferidos es el Roberto Carlos. Y esta canción, yo sé que ustedes ya la saben, así que le voy a pedir a los poemios que están aquí esta noche que la canten conmigo, ¿está bien? Así los muchachos pueden hacer balance con todos nosotros, gracias. Zumba. ¿Qué tal no te quiero? Necesito saber por tu vida. ¿Qué tal no te quiero? Necesito saber por tu vida. ¿Qué tal no te quiero? Necesito saber por tu vida. ¿Qué tal no te quiero? Necesito saber. ¿Qué tal no te quiero? Necesito saber por tu vida. 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 Necesito saber por tu vida ¡Gracias! 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 Gracias.